a ver ahora si se corta si se corta, avísenme porque es por el whatsapp el whatsapp por el wifi para, voy a hacer una pregunta y me la responden ¿se corta o no? a ver, la primera que salió le voy a mandar un tweet ah, nadie bueno voy a reiniciar el modem porque me está poniendo nerviosa si quieren, acompáñenme los días de semana salimos a las 4 más o menos bueno, estoy bajando a mi habitación acá voy a mostrar los regalos que me hacen miren a mi perra es lo más amarga uy, esperen Roxy, manda un saludo bueno podés emitir un ruido, ¿no? bueno perraña bueno 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 se ve mejor ahora, ¿no? y se escucha mejor, ¿no? respondanme porque si no estoy a punto de reiniciar el modem ¿quién va al liceo? Roxy se llama es una perra no un perro mi jugador fue favorito de boca tiene que ser que esté ahora o puede ser que ya se retiró uy, buenísimo se escucha todo bueno, veamos acá esta es mi habitación tipo vale, vamos a usarlo bien dale, pasa listo nada más estoy haciendo un video estoy haciendo un video quiere figurar en todo bueno vamos a entrar por acá ¿qué es esto? ahí está uy, está complicado agarrar la cosa ahí está y este es mi cuarto entonces voy a girar la cámara ahí está entonces dijimos uno entra por esa puerta o la famosa puerta de Lundi y este es mi cuarto uno entra tiene un silloncito acá tengo mis regalos tengo que colgar la bandera porque mi papá no me compró cinta scotch y como no me compró cinta scotch miren qué lindo me muero de emoción y me compraron un gorrito de miñón bueno, nada dijimos que este era mi cuarto bueno, sí hola saludemos este es el lugar en el que estudio ¿qué es un quilombo? ay, esto lo me lo escribió mi prima miren qué lindo bueno, buenísimo mi prima se llama Pali le mando un beso que seguro no me está viendo porque es una mala prima nada, mentira es hermosa pero bueno acá es donde estudio todo el pizarrón porque soy re nerd y me encanta estudiar sí, sí lo sé muy nerd bueno, ya que estamos les muestro mi jardín a ver si se ve algo sí, bueno esa es mi pileta que bueno está sucia obviamente y que los voy a invitar a hacer una merienda lulista bueno no, no chicas no eso no quiere decir que te da toda la plata bueno dijimos que de acá subimos que es donde está mi cuarto es donde la perra viene y se instala bueno y este es mi cuarto está también un poquito desordenado ahí hice la tweet cam que salió como el culo y nada acá tengo mi super libro de boca y acá tengo todos mis minions tengo la play porque amo jugar al fifa y y bueno pero nada ese fue el paseo por el cuarto de Ludmig esperen que listo ahí pongo el girador estuve como unos 10 minutos para girar lulillano sí, me encanta la Richard Cueva hola Fran ¿cómo estás? ¿lo mandan o salvo? chicas sigan a Fran Abre 5 que es un bobo nada un día amo tu voz no chicos por favor tengo una voz re finita es horrible bueno ¿qué les puedo contar? a ver háganme preguntas por ejemplo yo hago una pregunta preferían que esté uy no tengo batería mira vos síganme Fran por favor no tenés que contar mis secretos esos secretos no se pueden hacer públicos un saludo para Aitana y para esperen que pase oh bueno se corrió bueno igual un saludo para todas ¿quién me cae mejor? es que todas me caen bien somos son personalidades muy distintas pero no es que no me cae ninguna bien al contrario me caen bien y me llevo bien con las dos pero no voy a elegir a ninguna porque está todo bien ¿jugador favorito de boca que esté ahora? ah qué pregunta chicos es obvio orión nada mentira odio orión odio 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 ¿cómo se llama esto? te ves amo a te ves amo 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 un saludo para Eve Flora es tu mejor amiga ¿te llegas bien con Mika? la verdad no tuve la posibilidad de hablar tanto con Mika pero lo poco que hablé es muy buena persona ¿qué más? amarga ay gracias banda de Luli ¿sabes qué? ¿sabes quién le va a hacer un video o no? ah mentira un saludo para Lulu para Unión por Luli y Evelyn Ariel Evelyn te llamas como una amiga mía ¿qué personalidad se parece más a vos? la de Flora o Mika no sé porque como son no sé o sea paso más tiempo con Flor porque es mi capitana obviamente pero me gusta porque Mika es muy sincera entonces si te tiene que decir algo te lo va a decir no digo que Flor no pero no sé son diferentes por eso son realidades de nada ¿qué onda Luli? ¿qué onda Luli? bueno mando saludos a Cami a Sofi y a Flor no Flor no porque leí mal ay chicos qué mal qué mala que estoy haciendo esto así que sí puede ser que venga una juntada de Lulista Nacho o Rama no sé no los conozco tanto a los dos o sea Nacho como que comparto más con él porque está en mi ¿cómo se llama? en mi equipo entonces hablo un poco más y no no tengo calor perdón no tengo frío porque mi mamá ¿ven ese coso que está ahí? bueno esa es la calefacción entonces mi mamá como está en la pieza en su cuarto que está abajo prende y lo pone a 50 o sea que nos morimos de calor todos pero bueno por eso tuve que prender el aire acondicionado Achu no te estoy ignorando estoy hablando querida ¿sabes qué? no puedo hacer todo al mismo tiempo Achu mentira bueno esperen voy a hacer algo Achu no te estoy ignorando basta deja de pelearme bueno chicos yo quiero decir que tengo un sentido del humor muy particular o sea no se tomen en serio todo lo que digo porque a veces hablo irónicamente pero bueno como hay muchos que no me conocen hay muchos que no me conocen piensan que todo lo que digo o sea que digo por ejemplo ay si Achu me cae re mal no es mentira chicos me cae re bien si estoy reconforme en el rojo realmente en cualquiera de los dos equipos que me toque me iba a gustar igual pero me gustan los dos porque en el rojo que se yo está Pauli que me cae super bien es divina y de los chicos que se yo me da igual un saludo a Martu aguanta el verde si el verde tiene muy buen equipo son todos muy buenos los que están en el verde es muy difícil competir contra ellos eh si a veces si digo arre pero bueno arre nada mentira 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 bueno esperen que todo con un pagador que lo deje abajo Gonza o Nacho mandame un saludo si hablamos de compañerismo elegiría a Gonza porque me llevo bastante bien con él y con Nacho también hubo uno pero es diferente Nacho como que vive boludeando todo el tiempo todo el tiempo pero nada es un genio me caen todos bien si Cande ya sé que te llamas así quien es el que mejor me cae no chicos tranqui con Gonza es mi compañero me molesta que flashe en cualquiera o sea de verdad que no que me habían preguntado que me cae mejor de las chicas es que todos me caen bien mucha suerte Lu espero que hayas estudiado porque si no te va a ir mal buenísimo pongan corazoncitos azules y amarillos ¿te gusta el chipeo de Luis Salo? si me da igual ah mentira si me gusta no me gusta cuando ya saltan a guardiarme y diciéndome salí Gonzalo es mío que se yo no chicas en serio de verdad que no o sea es un compañero no pasa más allá de eso las gonzalistas son así no es que no es que sean las gonzalistas todos son así o sea si te metes con Nacho te vamos a matar si te metes con ¿cómo se llama? con Bruno es loca te vamos a matar bueno todos ay no me puedo dejar de mover soy re inquieta basta ¿por qué me retan encima? si te felicito que onda Luli sos una genia bueno les estaba contando entonces como están todo el tiempo diciéndome eh te vamos a matar si estás con este eh te vamos a matar si estás con otro si tengo una amiga que se llama Diana eh nada es como que no puedes hacer nada porque ya están todos bardeándote eh ay no puedo pasar números porque después me retan ya lo hice una vez hola Glim Luli me encanta tu foto mía que me estoy lavando los dientes o sea mi prima re escrachó Gonzali ah debe ser por eso hola Martu te mando un saludo y espero que te vaya bien a la prueba por favor sentate a estudiar porque si no no te van a dejar ver más combate si yo te quiero 15 el whatsapp del unido Fran por favor no apareces ni whatsapp porque entre que ya se filtraron números falsos es como que cualquiera no esa foto Glim Luli que para Glim Luli decime tu nombre porque es como que diga Glim Luli y no no Meli Melina Lucía nada que ver de verdad chaludmila hay una pedita que dio tu número si es que seguro pasan números pero me vas a ver a mi Melina yo voy a ganar soy Yami hola Yami te mando un beso gigante bueno que les puedo contar a las 8 y media entreno de 8 y media a 11 o sea que voy a estar muerta de sueño si no se porque anda tan mal este periscope uy que te paso que estas en el medico si ya se de delantera de 9 juego esto es como muy si obvio me llorre bien con flores con la persona que mejor me lloró como te llamas capaz te conozco la que hace hockey en el liceo contame bueno igual hoy yo llego a las 8 así que cuando salgas a entrenar voy a estar ahí la banda más es más hermosa es la ah pero lo escribiste mal lo dije mal la banda más hermosa es la banda de luli si compañero me lloró bastante bien es muy compañero ay esta cintia me encanta la foto que saca cintia aunque a veces salgo matadísima pero bueno no importa ahora voy a sacar una foto y la voy a subir a twitter si me llevo bien con Mika por suerte Luana bueno Luana después hoy te busco y nos sacamos una foto si querés bien me llevo bien con Bianca la conozco de antes o sea porque teníamos una amiga en común y nada me llevo bien si achu que me acuerdo de vos como no me voy a acordar de vos si me hablo todo el día con vos hola marí te mando un saludo ay a vos te mandé un mensaje el otro día pero no importa te mando un saludo gigante bueno vamos a a hablar de algo si este wifi no me lo roba nadie porque a veces me anda bien y a veces me anda mal si la conozco a la china no Luana bueno cuénteme de donde son a ver vamos a ver cuantas personas son de provincia de capital o de otra parte del país el otro día me requivoqué con la respuesta me quiero morir ah hacemos una hija esa chica me hizo hacer un video y salió escrachosamente mal pero no importa yo soy de provincia de que parte de provincia uy es clienta no pido que no llego a la hora a veces intento responder los mensajes pero a veces que me decía uno tras del otro y no puedo y el que estaba por responder me quedo reabajo y bueno nada el sábado te voy a ver ay que bueno me alegro después decime que sos dos cuando nos sacamos una foto si es que nos vamos a sacar una foto uy están subiendo mis cosas a veces a veces intento responder los mensajes pero a veces que me decía uno tras del otro y no puedo y el que estaba por responder me quedo reabajo te dan cuenta que odio a mis voz no es como re horrible de salta de tucumán buenísimo son de todos lados que bueno bueno cuéntenme a que que fan no que fan no como se llama esto quien es el personaje que más les gusta de combate voy a contarlos y voy a hacer un tweet hay alguien que me está retuiteando y me está haciendo aparecer en video y me da vergüenza de castelar ay yo voy a bailar un par de veces a castelar Luli así que uy justa se borró bueno les voy a hacer una pregunta en realidad ustedes me tendrán que hacer las preguntas pero no importa las que son si voy a la bombonera vos también más les voy a preguntar algo y esto si quieren fílmenlo porque es para mi amiga Flor Moyano ok eh va a la una a las dos a las tres nada no no puedo mandarla al muere a Flor bueno Flor la voy a llamar a ver vamos a llamar a Florencia a ver que está haciendo en este momento a ver a ver Florencia muy llano ok ahora que me crean uy lo tiene apagado esta chica y mira vamos a hablar de chicos ya que somos todas chicas casi si te mandan un mensaje y vos tipo haces esto mirá te lo voy a mostrar le eches un mensaje haces así decís es como que estás hasta las manos así que no no voy a llamar a Gonzá chicos por favor boludeces no así que bueno si haces eso hasta las manos mal ya no pensás para pregunta pensás en otra persona que no sea en él uy todo el tiempo te pasa que mal que estás nada mentira estás muy bien cuántos años tienes grabando my life grabando my life llama a Nacho llama a Gonzá no boludeces chicos cómo voy a llamar a los chicos cómo van a decir cualquier cosa de mí no a ver vamos a volver a llamar la Florencia bueno la tiene apagado después a la noche si vuelvo a hacer otra periscope que no creo porque llevo a las 11 de trabajo de joque lo hago vamos a llamar a Flavio quién fue el genio que tiró ese comentario vamos a llamar a Flavio y vamos a ver qué está haciendo de su vida ok ya mando a ver a ver voy a decir que les mando un saludo hola hola estoy haciendo una periscope tenés que mandar un saludo para todos decí hola periscope soy Flavio les mando un beso decime cuándo ahora hola periscope saludos a todos les mando un beso buenísimo Flavio ¿qué estás haciendo? estoy aburrida y bueno salió a hacer esto y te llamé porque la gente quería que te llame bueno dije ¿a quién llamo? llamo a Flor Flor no me atendió y bueno ahora te llame a vos porque la gente dijo llama a Flavio llama a Flavio y bueno acá estamos hablando con Flavio qué alegría bueno Flavio te mando un beso nos vemos mañana ah pará pará tenés que hacerme un favor tenés que mandarle un saludo a Abril Abril bueno Abril te mando un beso grande buenísimo listo gracias Flavio nos vemos mañana dale hasta mañana bueno ¿a quién más podemos llamar? esto como que me re divierte llamar a la gente cuando eras chiquitas no hacían bromas por teléfono tipo yo llamaba no saben la joda que hice una la joda que hice una vez fue así estaba no voy a llamar a Gonza y ni a Nacho chicas por favor después yo los llamo y la gonzalista la nachista las rabarillistas todas ustedes me van a verdear y no voy a hacer eso uy no leo nada bueno no importa vamos a llamar a Dami porque no saben lo que pasó el sábado salimos a bailar todo sábado cualquiera el domingo salimos a bailar todos y como yo tenía una campera y un ¿cómo se llama? y un suéter y me lo olvidé en el auto y seguro me lo va a perder así que lo voy a llamar Dami Adela te estoy llamando vamos a hacerle una joda ¿qué hace la gente que no responde a esta hora? es el único día que podía hacer esto porque yo en realidad a esta hora tendría que estar cursando vamos a dejarle un mensaje de voz chicas las que llegaron a anotar el teléfono fueron muy rápidas me di cuenta de recién sí ya sé que hay gente que duerme pero y está muy bien dormir porque yo muchas veces duermo pero bueno despiértense bueno ¿qué siento? mira realmente nunca creí que era gente me iba a apoyar o como ustedes que me siguen o ese tipo de cosas pero nada es raro como que lo hagan no voy a llamar a Gonzalo la pueden cortar a un ¿qué dice? ay ya sé que se corta mi wifi es una mierda ay esperen que estoy tratando de sacarla cosa de esta y es lindo pero a la vez no tiene como que eh ¿cómo se llama? tiene su lado bueno y su lado malo así que ¿qué sé yo? a ver vamos a hacer no no silencia a nadie no me gusta Gonza chicas por favor dejen de preguntarme eso bueno dale pasenme un número y vamos a hacer una broma por teléfono pero el número de una amiga no de ustedes ah no no voy a hacer nada porque después se pasa mi número de teléfono no no me gusta Nacho tampoco es como que no va conmigo a mi me gustan los chicos que son tiernos que te toman el tiempo de de hablarte de preguntarte como te fue en el día eh ¿qué más? no sé es como que yo soy muy muy tierna entonces los chicos que son histéricos que dan vuelta para todo no me gusta no me gusta o sea yo soy muy directa no me gusta Gonzalo me tienen harta con Gonzalo uuuh esperen ok el día que pueda sacar esto ahora si ahora si eh ¿qué se está diciendo? no no me gusta a nadie de combate no me engancharía nunca con ningún chico de ahí porque no sé es como raro smile por Luli ya no te apuesto me gusta así que bueno ya les conté la clase de personas que me gustan me molesta bueno chicos bueno me volví a decir algo muy importante cada vez que pongo una canción en twitter no es dedicada para nadie o sea mis canciones no son dedicadas para nadie como los tweets de Bruno creo yo así que si subo una canción es porque la estoy escuchando en el momento y como que me llega al alma y digo hola tengo que tuitear no realmente no le paso mi celular a nadie pero porque lo uso para trabajar y no me gusta que que me estén hablando todo el tiempo por whatsapp porque bueno ya le dije recién que lo uso achu lo estoy leyendo y te mando un beso y te quiero no tampoco me gusta Bruno es muy copado pero no me gusta no es mi tipo de persona bien después con los chicos me llevo bien con el que menos lees con Flavio nada mentira es con el que más hablo pero porque es nuevo pero me llevo bien con todos son todos muy buena onda no no me molesta el twitter porque el twitter ya sé que es para eso y no me molesta bueno la próxima me saco una foto con mi y con Paula y no voy a llamar ni a Nacho ni a Rama ni a Gonzalo vuelvo a decir si conmigo no me hablo mucho pero si supongo que me llevo bien perdón selfie luna y no vi lo que me pusiste no con Gonzalo ya no me saco más fotos porque después andan poniendo lulizalo lulizalo y no existe lulizalo muestra tu cuarto ay es que llegaste tarde ya lo mostré te juro que lo volvería a mostrar si querés te muestro ahora donde estoy acostada nada más ahí tengo el sillón mi cama la escalera la escalera en la cual vas para abajo y yo si Nacho te extraña bueno vamos a hacer algo ya que no me preguntan nada porque nadie me está preguntando nada voy a hacer otra cosa esperen eh chicos por favor el que tenga que estudiar estudie porque después no van a poder mirar combate hace cuánto no tengo novio uh que buena pregunta esa no tengo novio hace dos meses porque nada todo venía mal y de mal fue a peor y cuando se entero que entra a combate es como que chau nos vemos mucha suerte en tu vida pero nada yo supongo que terminamos bien buscar Roxy yo llego a ir a buscar a Roxy Roxy está volviendo a la siesta quiero que lo sepan y yo estudio y desaprove igual me hace reír porque en el colegio me pasaba lo mismo mi color favorito es el violeta no es mi cuarto es todo violeta todo todo nena selfie luli gracias por todos los tweets re lindos que me pones te chaparías al mejor amigo de tu novio o al novio de tu mejor amiga nunca soy una persona con muchos códigos o sea nunca me podría meter con el novio de nadie no 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 o sea de mis amigas nada mentira de nadie tampoco reforra la piba bueno voy a ir a buscar a Roxy ya que tanto la aclaman la voy a buscar van a ver que es insoportable parece linda pero no lo es bueno voy a ir a buscarla ya que estoy con mi mamá la chica que quería ver mi cuarto lo voy a volver a mostrar así que por favor estate atenta bien vamos a buscar a Roxy vale tengo que decir algo importante mi mamá no sabe ni lo que es un twitter ni periscope ni nada así que si ahora escuchan que me retan no sudan esto a ningún lado escuchen la joda que le voy a hacer ma so mentira vení Roxy vení si que me quiere si Roxy vení ya sabes lo que va a pasar ay dios dios bueno yo les dije que la perra a la hora de la sienta no quiere saber nadie no quiere saber nada con nadie la perra así que es una forra pero bueno no importa tranqui porque ya la voy a agarrar desprevenida casi me muerde casi me muerde encima perra de miércoles bueno que podemos que les puedo contar a ver a ver tengo una idea buenísima mi idea soy una genia vamos a escribir en el pizarron el nombre de los users que me están siguiendo cuando termino salgo una foto y agradezco a todos los users que me están como me llaman viendo en esta periscope ¿les parece? ok vamos a escribir con violeta bien vamos a empezar ¿qué onda Luli? chicos paren porque no voy a ya leer todo porque entre que escribo y todo voy a intentar poner todos bien el mío ¿qué onda Luli? ya lo puse selfie Luli ¿qué más? uy es que cintia ya estaría de trabajar y te estoy viendo hola cintia pero cintia la vamos a escribir en rojo porque es una feña cintia de roja perfecto perfecto bien ahí voy escribiendo Luli espere smile por Luli ¿qué más? no pero no me pongan yo porque no llego a verlo escríbanme el user el user directamente achudía 01 merina durán 11 escríbanelo porque si no no llego dolores luciana nayar ft bianchi achu ya te puse muchos para escribir abril estopinam abril estopinam bien nachuela 114 ¿qué más? más Luli melina lucía después se buscan en la foto y la retritean porque banca maydeba la banda de Luli ¿qué más? celista E my pride gonzalo nachuela ya te puse Luli my princess ¿quién más? uy bueno grabaron en my life la próxima te contesto perdón es que a veces no llego ¿qué más? sí ya te puse Mazor soft bizcardo soft bizcardo ¿qué más? nachuela ya te puse bueno hasta ahí vamos bizcardi merino dorado ya te puse my pride gonzalo también pau roble listo listo soft bizcardi ya te puse ah bizcardo sorry sí puse bizcardo no sé por qué dije bizcardi gravano ma listo aldana auril dale hay que llenarlo hasta ahora o así falta falta un montón no después yo ahora la subo ahora la subo Fernando bien 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 cayo julián danilo ¿quién más? no no hice fiesta de 15 preferí irme de viaje Eli chicas siguen a mi amiga Eli Belén que es mi amiga del profesorado que me rompe las platas todos los días nada no lo entiendo vamos a morirla pero solo porque es mi amiga y la quiero me fui a Italia y a Francia me guardé la plata y me fui a ese lugar ay qué bueno que te vas a Disney bien me llevo bien Bianca Mayweba ¿quién más? Nare Silva tal vez ya termino Martu Charra Mau Yanotti ¿qué más? Sophie Dayanista Nasalo Fete Agus no Sophie lo puse bien ignorada por Selly ¿cómo estás a poner ese nombre? bien ¿qué más? Antos de Mensa ya va admira Selly ¿qué más? Evelina Ariel ¿qué más? Nachuela ya te puse amo tus snaps Pili Salazar Pili Salazar ya termino Strong bien ¿qué más? Bianchi Biancadio ya te puse Luli ya te puse Lulú creo que quedó a ver Listo buenísimo ¿alguien más quiere? Julia ahí te cambio el nombre perdón es que leo tan rápido que ni sé lo que pongo aunque te encuentres Julia excelente graba Charlotte de Botinoir te lo puse bien mira ¿ves? Flor F.T. Nacho Romario ya te puse Flor F.T. Nacho bien ¿qué más? Pirudinista que al peor que estoy gente Bianzaro por siempre últimos diez Torres Lourdes últimos últimos nueve ¿qué haría Ambrosio? Ambrosio sorry Saif ¿qué? ¿what? Bianchi F.T. Gunza ya te puse Nacho Bela 178 ¿dónde estás? Uy sorry te puse 174 bueno tengo serios problemas ya te cambia Danilo ya no tengo más lugar Danilo listo Flory Sergi Spike qué nombre complicado Gravano Maite Pete Maite Pete ¿qué más? Strong Pordian último cinco sí ya lo puse con doble L Flor y Sergi Spine Flor y Sergi Spine últimos cuatro Lulu Cari ya te puse ¿quién queda? Bianzalo por siempre ya está ya nié porque voy a subir una foto entonces con todas las personas que me siguieron en el periscope voy a estar así y van a salir todos Botino ya te puse ¿cuántos corazones? sí no, es re loco esto Pili creo que ya te puse Gravano My Lab ya está Pili Ricard creo que también te puse bueno listo listo lo voy a subir a Twitter ahora en dos minutos Janina López listo 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 perfecto listo voy a cerrar la periscope gracias a todos los que me vieron estaba muy aburrida y esto es bastante divertido así que nada les mando un beso y ahora lo subo un beso chau ¿cómo vamos para cerrar esto? bueno no lo puedo cerrar no se rían esperen un segundo no lo puedo cerrar chicos ¿alguien sabe cómo se cierra esto? ahí está de tener transmisión listo chau chau